hola amigos amigas qué tal estáis nuevo vídeo de el perfume de la casa fleur de point ya sabemos que es una casa de perfumería nicho que proviene de francia de muy reciente creación y poco a poco vamos conociendo algunos de sus perfumes en el día de hoy descubrimos el perfume o pink flamingo aquí lo tenemos ya sabéis nosotros tenemos una muestrecita que nos mandaron muy amablemente aquí lo tenemos con lo que lo hemos podido probar de gustar en esta ficha aquí nos viene una pequeña descripción que yo ahora os leeré y bueno pues es así la el frasco es rectangular y nos viene esta sería la imagen que viene del frasco os lo voy a enseñar que lo he preparado aquí así sería el frasquito del perfume como os digo pues nosotros tenemos la muestra y está fenomenal porque así tenemos la oportunidad de conocerlo este perfume en tamaño de 50 mililitros creo que son 95 euros para que lo sepamos de todas formas os voy a dejar enlaces abajo en los comentarios del vídeo bueno como os digo aquí tengo la descripción de lo que nos cuentan un poquito del perfume puesto que estos perfumes son creados a partir de lo que es una imagen una idea que en que se inspira el perfumista cuando tiene en mente este tipo de aromas pues os lo cuento cuenta aquí estaba bañándome en las luces rojas cerca del piano bar whisky corría en las copas del mostrador esta noche nuevamente cantaba sobre el amor y la esperanza con una mirada perdida entre hombres y espejos estaba oscuro y las luces de neón se encendían la noche en pink flamingos ella estaba soñando con estrellas un hombre de negro entró y se detuvo cerca del corredor cuando dejó de cantar le ofreció una bebida él le dijo que todas las reuniones tienen lugar por una razón que ella pueda seguir lo que nunca era demasiado demasiado tarde que la esperará el amanecer cerca del viejo faro cuando ella caminó dejando la noche oscura detrás de ella un grupo de flamencos voló el promontorio o sea nos pone entre un texto y una imagen en mente para luego degustar sentir el perfume bueno qué sensaciones me da a mí este perfume bueno cuando lo he probado noto enseguida rápidamente que es un perfume con una fuerte carga entre maderas y café alguna un toque de tabaco y tiene una sensación curiosa que me resulta al olerlo no casi es como paladearlo resulta que tiene como un toque seco diréis como seco bueno me ha recordado aquellos momentos en los que comían como se llama castañas parecido no a las castañas que cuando las comes te dejan como se queda de raspereza en la lengua pues tiene esa sensación de un perfume seco no sé si es precisamente por algunas de las notas de es que precisamente tiene abedul la como las bellotas bellotas eso es lo que quería decir no tiene ese esa sensación de las bellotas que te dejan muy rasposa la lengua bueno es curioso no es un perfume sin duda curiosa y entre esas se queda del perfume más las maderas más el café el tabaco y demás diría que tiran más ya sabemos que son perfumes que son unisex pero para mí tiran más al lado masculino este perfume os voy a contar sus notas que son rosa comino café oblin o olivan un tabaco madera de cedro la dan un ámbar almizcle y abedul sin duda como os digo los perfumes nichos sobre todo de creación de creador que están pensados para no engatusar a las masas sino encontrar a la persona perfecta que sepa llevarlo y entenderlo sin duda es un perfume particular pero como poco curioso porque algunas de las notas que siento al probar este perfume no me resultan de lo más común sin dudas es un perfume muy muy especial que hay que probar desde luego que sí para ver si es el perfume perfecto para nosotros o no espero amigos que os haya gustado conocer un perfume más conmigo este luego espero vuestras opiniones que os parecen este tipo de notas un beso muy grande a todos hasta pronto